Muy buenos días amigos de Agricultivos TV, el día de hoy nos encontramos en el estado de Oaxaca, en la sierra norte de Oaxaca, en la región Mije y como podrán darse cuenta estamos totalmente en terrenos con mucha pendiente donde se cultiva normalmente el maíz, frijol y calabaza. El día de hoy les quiero mostrar cómo es el proceso de escarda y aporte en este tipo de zonas donde hay mucha pendiente. A diferencia de zonas planas allí uno puede meter maquinaria para realizar este proceso de escarda y aporte, sin embargo en zonas donde la pendiente es muy pronunciada se tiene que recurrir a este tipo de prácticas, prácticas artesanales y tradicionales. Aquí estamos viendo a personas, a trabajadores realizando el proceso de escarda y aporte, esto lo hacen con la ayuda de una herramienta artesanal y tradicional que le llaman coa, esta coa consiste en una pala redonda modificada artesanalmente para realizar este proceso. La cantidad de personas que se necesita para hacer este proceso de escarda y aporte es de 8 personas por hectárea, prácticamente la escarda significa eliminar la maleza y el aporte, arrimar la tierra al cultivo para evitar el acame. Y como podrán ver ustedes es un trabajo pesado, sobre todo porque todo el tiempo tienes que estar agachado y obviamente al final del día la espalda es el que lo resiente. Ese es el pequeño vídeo que les quería mostrar amigos de AgroCultivos TV, síganme en YouTube, Facebook y Tik Tok, seguiremos subiendo contenido de alta calidad. Hasta luego.